Número 1. Mamá Tingo, del terror Luis Díaz. Guitarrista Juan Francisco Ordóñez. Este tema fue dedicado a Florinda Soriano Muñoz, mejor conocida como Mamá Tingo, quien fue una activista y defensora de los derechos del campesinado, quien fue muerta por un militar defendiendo sus tierras. Esta balada experimental, compuesta por el terror Luis Díaz, cuenta con elementos de diferentes géneros y estilos, y este tipo de detalles es lo que hace que la música de este genio de la composición sea en ocasiones algo complicado de clasificar.